La actriz Melanie Griffith vivió con un león mascota durante los años 70, cuando ella era una adolescente. Ahora han emergido las fotos de su vida en esa casa, juntos. Su madre, la actriz Tippi Hedren, y su padrastro, el director Noel Marshall, decidieron hacer una película sobre grandes felinos al regresar de un viaje en África. Un entrenador de animales les huirió que para que les conociesen mejor sería ideal que compartieran día a día con un león. Y aquí están las fabulosas fotos de estos tiempos. ¿Qué pasa? Orlando, quédate quieto. ¿Por qué? Quédate quieto, que habíamos traído unos animales al estudio, pero se han escapado. ¿Los animales al estudio? Era de apoyo para esta nota, pero cuidado. ¿Pero cómo vas a meter los animales en este estudio? Cuidado, Orlando. Cállate. Ay, Dios mío. Tienes que dejar de hablar mucho, Orlando. No habléis. No respiréis. No estoy como... Cállate. ¿Qué te ríes, huevón? ¿Está el de Grey? ¿Está el de Grey? ¿Está el de Grey? Te digo yo, chicos, que se inventan vainas. No puede ser. Será ella con su león en su casa. Qué linda imagen, ¿no? En la cocina he tirado cual gato. Oh, my God. Y me tiras en la nevera. Que ahí no hay cebra. No, a mí me hicieron... A mí me hicieron... Poner al lado de un tigre. En estos días vi a ese productor aquí en Miami. ¿A quién? Al que me puso el tigre. ¿Qué tal? Se me está en la oficina a joder y cual gato. A molestar. Claro, pero lo que pasa allí es que... ¿Con qué lo alimentarán a él? Carne. ¿Sí? ¿Quién quiere darle carne? Debe ser carne cruda. De res, seguro. Pero si han visto tantos casos de esos animales que después atacan a su entrenador. Pero creo que son los tigres los que atacan más. Los tigres son más violentos. El tigre que creo que atacó a Roy. O sea, todos. Todos los tigres, de verdad, tienen razón. Pero hay una leona también que atacó a alguien. No, yo creo que los leones si se crían desde chiquitos son más... O sea, igual es un animal salvaje. Yo conocí a un tipo que tenía en su casa, en pleno Prado del Este, una urbanización... clase media alta de Caracas, en ese entonces. que tenía en su casa, creo recordar, una cebra con un avestruz en su casa. En el jardín de la casa. Era rico. Claro, pues era para mantener esos animales. Bueno, imagínese usted que sale de su casa y se encuentra a dos canguros encarándose o encarándole delante de su puerta. Aunque parezca fantasía, es un hecho real. Ha sucedido en un barrio de Perth, en una ciudad al oeste de Australia. Los dos marsupiales se fueron a las manos en plena calle ante la mirada de los vecinos que no dudaron en registrarlo con la cámara. El comportamiento llamativo para nosotros es muy habitual entre esos animales. Suelen darse en los canguros, suele darse en los canguros machos cuando por una hembra pelean o para defenderse simplemente. El espectáculo callejero está convirtiéndose en un fenómeno en las redes sociales donde los usuarios han hecho montajes con diferentes músicas de fondo. En este video, acompañado por el Vals de las Flores de Tchaikovsky, es uno de los más visitados en YouTube. La violencia en el mundo puede ocurrir entre animales. O cuando un animal ataca a un humano, o cuando un humano ataca a un animal, aunque a veces puede ocurrir cuando un humano ataca a un animal que es de mentira. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, ahora que me toqué y estoy levemente barbado, quiero que sepan que a partir de hoy comienzo a dejarme la barba para un proyecto muy bonito que no puedo comentar. Así que ese es el futuro de esta carita. Identifican al ladrón por abusar de un oso de peluche después de un robo. ¿Cómo es la cosa? Por abusar. Paul Mountain, un hombre de 38 años nativo de Langshire, Reino Unido fue encontrado culpable después de la policía confirmar a su ADN en el juguete tras un arduo proceso forense. Reseña Metro. Mountain, que se declaró culpable ante la corte magistral de Blackburn, explicó que se sintió sumamente necesitado de usar del oso debido al bajón de las drogas que usaba. O sea, él tuvo relaciones con el oso. Se metió a robar en el gas. Papá, 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 no necesito que tú me lo expliques porque vas a decir un disparate. El fiscal Dominic Howells agrega que el dueño del condominio robado llegó a su residencia, encontró un real desastre y entre el desorden estaba el muñeco de peluche. Y de ahí a la... Mira cómo lo dejó. No, 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 eso es tuyo y eso es un horror lo que está presentando ahí. Pero chica, tú dejas que pongas esa foto. Es un horror. Grace Gelder, una joven que reside en Devon, al sur de Inglaterra, acaba de protagonizar una de las bodas más surrealistas de su país. Al parecer no se sentía atraída por la idea de mantener una relación con alguien, por lo que consideró una nueva alternativa. Yo era consciente de que no quería entrar en una relación con otra persona. Eso significaba trabajo duro y rutina. Por ello decidí rendir homenaje a mi nuevo periodo vital de autodescubrimiento. Finalmente tomó la decisión de casarse consigo misma en una lujosa ceremonia en marzo. La situación fue cuanto menos surrealista, pues la chica desembolsó una buena cantidad de dinero en el vestido y los anillos para el evento. Tampoco faltaron los invitados. Envié un correo electrónico a los invitados sin pensar cuántas personas podrían aparecer. Así que cuando un mes más tarde entré en una gran habitación de una casa de campo idílica en Devon, no podía creer que hubiera casi 50 personas presentes, destaca Grace. La boda curiosamente acabó con ella besando un espejo. Pero las fotos esas no tienen nada que ver con la boda. Son disparates tú. Claro, no, porque es una psicosis, Dios mío. ¿A qué psicosis? O sea, a ti no te parece. O sea, si tú hubieses sabido de eso, no te hubieses casado siete veces. Si me invitan, voy y no hablo. Y como en este programa nos preocupamos por la difusión de la cultura mundial a todos los rincones de la tierra y desde todas partes nos despedimos, dejándolos con este video de Chopsticks Brothers, con el nombre en español de los hermanos Palillo, que vienen del país que ahora es dueño de Venezuela, China. La canción se titula Xiaopinguo, lo cual se traduce como pequeña manzana. Se escucha en todos los bares de karaoke, en Pekín, Shanghai, Canton y Macao. Y se dice que la canción será la sucesora del Gangnam Style. Gracias. Bye. Me diapos ¡Adiós! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡N tolerenaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!